pero qué pasa cojones, pues nada vamos a por la tiradita del domingo de la tercera semana con el miche y nada hoy tocaría una horita, estoy muy alegre, hasta que de tiradita a tiradita, hijo de puta como me aprieta la tuerca que nada que es una horita ya sabéis que aunque tenga la maratón de madrid yo estoy preparando un 10k entonces pues por lo que hay, es lo que hay, la maratón de madrid me va a servir a mí de tirada igual que la de barcelona, que si no lo habéis visto yo por aquí arriba tenéis la tarjetita, es que yo no sé qué hace y que no estáis viendo eso, nada a ver cómo se da, es verdad que me noto de ayer, de gimnasio las piernas un poquito o bueno no quiero alargar mucho la entrada que después con las explicaciones y las cosas se me va el vídeo, les paro un poquito de resumen como siempre hago voy a hacer que un poquito de movilidad para para calentar las patas y nada aquí en este punto kilométrico es donde se forjan las gacelas de dos hermanas porque aquí es verdad que ese es camino de tierra pero es más llano que ir por el centro y demás además que te quitas de de pasos de peatones y de muchos suminales pues bueno vamos vamos al lío vamos a terminar la semana con alegría ya que a menos para madrid por cierto que bienvenidos a la nueva serie de serie nos fuimos para madrid por nada otra miniserie roba tu maratón de madrid 2024 esto va y después de la de madrid que nos vamos para plaza españa antes de que cobren por nada que eso que la nueva miniserie para terminar de rematar madrid aunque no sean entrenamientos enfocados para madrid pero bueno es el proceso y ya está a ver cómo se nos da a lo mejor se suma alguien a la locura de madrid no no ustedes no lo conocéis es un amigo mío que trabajó conmigo en madrid y después de cuadrar aunque el haga la media pero le puede cuadrar venirse con nosotros así que otro echa o perde más al grupo si es que verá tu carcina al fin a celia o bueno que no me quiero demorar más que después me voy de voleo vamos a ver cómo sale el entreno no sé si grabaré por medio algunos planetas en el estilo don quijote como sabe que me gustan que ya a planos de aquí veis veis visto pero bueno como el ritmo es más alegre pues prefiero centrarme en el entreno y ya se hace más burro pues saco la cámara y es tardía criminal mira era la fotosíntesis o nada que no me entretengo más que al final cuatro minutos de entrada más después prepararse que esto va para 10 minutos venga que después ya seguramente tendré algo que nos vemos que pasa cojones o nada entrenido terminado y te aviso ya que si te gustan las cosas perfectas te gustan las cosas redonditas te gusta todo este vídeo te va a dar toque como te dice ahora hay que me da toque anda hay hambre que te da repelucos o nada una horita de entreno clavada resultado 12,99 y yo por 10 metros 10 metros no he hecho 13 pero bueno ya está me han dicho una hora de entreno una hora de entreno me tenían que haber salido según los cálculos 12 800 largos hacen que mira enseña de que ha ido un poquito más rápido más alegre y nada sensaciones muy buenas sensaciones hoy yo no sé si es el tiempo en la alegría que yo llevo este año este no sé a mí hoy es verdad que el cardio me lo notaba un poquito más elevado de la cuenta yo las piernas se me iban solas que muchas veces tenía que decir dónde vas a dónde vas consejos consejos por si no os ha pasado nunca venía de frente uno que yo conozco en bicicleta y yo corriendo para él hay y no tengo otra cosa que hacer es sacar la manita para chocarla o nunca le choqué la mano un ciclista cuando venga de cara porque me ha pegado una en la mano madre mía me he pegado un kilómetro diciendo yo aquí antes llegaba sangre madre mía qué tortazo me ha dado la mano o nada haciendo un poquito resumen esto que han salido 12 con 99 y a decir 12 con 99 porque el número redondo tiene rima y no quiero que si hay unos cabrones nada sensaciones muy buenas la semana que viene ya la bici escúchame aquí visión no hay aquí visión no que yo soy el primer un don zartos quien que esté cansado que la sienta aquí la sienta aquí para ponerme romántico y nada ya he visto los entrenamientos de la semana que viene o su alberto hijo que te he hecho yo que te he hecho he sido malo contigo en otra vida porque me haces estas cosas alberto si yo estoy el que te pago no eres el que me paga tú a mí y yo este este hombre me va a matar meta o uvi como decía mi miche y así me hace el 26 de mayo en meta o uvi y ya está yo el 26 o sea yo prometo vídeo el 24 25 de mayo a partir del 26 no prometo vídeo porque no sé si lo voy a contar al ritmo que voy la semana que viene se antoja dura no sé cuántos kilómetros saldrán os voy a poner por aquí los kilómetros que me han salido esta semana pero sé que la semana que viene son dos días de gimnasio dos días de jarana y tres días de tirada no descansa ningún día podéis ser el otro alberto cojones que estoy yo que decirle y yo alberto está colando con lo mismo no no vamos bien vamos bien tú tú que 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 está escribiendo en tu casa venga le voy a apretar por sonero pero yo tengo ganas de morirme alberto que nada para no alargar mucho esto que seguimos sumando quedan si no me equivoco seis semanitas para madrid de ganas tengo y yo álvaro cuando me recoja a mí me tienes que llevar metropolitano tío que yo pase por allí en que yo yo de una puerta por allí y sin que yo vea cosas además ese día hay partido y no me voy a poder quedar así pero que yo de una vuelta por allí que yo vea cosas coño que yo vea las plaquitas del suelo que vea el cartelito este grande que yo vea a mí solo allí voy a tener que hacer una reverencia decirle solo te voy a comer la vida y el arma porque no hay en este canal no se dicen borderías coño que me gustan estas carzonas para llevar la mano en el bolsillo qué bueno que nada que nos vemos nos vemos mañana que empezamos nueva semana empezamos con un un rojo iba a decir rodajitos rodajitos son ritmos de son los rodajitos son muerte apellizco y a ver qué se me ocurre contar pues como el principio de semana a no ser que me pase algo o bueno cojones que tengáis un buen día portarse muy bien dejarme muchos comentarios bonitos alegría para todo el mundo tenéis que poner poner lo que queráis y poner al final de cada comentario y feliz cumpleaños para ti también o bueno señores lo dicho que tengáis buen día nos vemos cojones chau 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 ¡Suscríbete al canal!